El grupo de activistas y música punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó el domingo la responsabilidad por la invasión de cancha que realizaron cuatro personas y que interrumpió la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. Foto, AP antes, un invasor intercambió una palmada con un futbolista francés en el círculo central. Foto, AP Pussy Riot afirmó que había organizado la invasión, y emitió en Twitter una lista de exigencias al gobierno ruso, incluida la de liberar a los presos políticos. Foto, AP también pidieron poner fin a los arrestos ilegales durante las protestas, y, permitir la competencia política en el país. Foto, AP